Ayer te vi, fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición Estimados hermanos, amigos, les saludamos con la paz de Cristo Este es el programa del Templo Apostólico Shalom Ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas 78-221, con teléfono, área 210-364-0913 En la voz del Pastor Efraín Veloz Señor Jesús, mi bendito Salvador, te damos gracias Señor por darnos permiso de comunicar el mensaje Que salva, que sana, que da liberación, restauración, vida abundante y vida eterna Señor prepara los corazones de las almas Que van a ver, que van a escuchar estos programas Y tú seas quien fructifiques Tu mensaje en cada corazón Como dice tu palabra Así como desciende la lluvia del cielo Y no regresa atrás Que así sea tu palabra Sea prosperada Para lo cual tú la has enviado En este ministerio En esta obra La gloria sea para ti Por Cristo Jesús Amén y Amén Queremos, mis hermanos Que usted sea bendecido A través de la palabra Que va a ser predicada Abra su Biblia En el libro de Proverbios Capítulo 18 Verso 21 Dice la palabra del Señor La muerte Y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Comerá De sus frutos Esto es Lo que dice La palabra del Señor El tema de esta ocasión Le hemos titulado Confesión Significa Posesión ¿Por qué razón? Bueno, porque Cuando leemos ese verso De Proverbios 18 21 Es lo que está Está diciendo Tener mucho cuidado Porque tan serio es Cuando dice el proverbista La muerte Y la vida Están en poder De la lengua Que tan delicado Que tan serio Es El instrumento Pequeño Que está En nuestro cuerpo Al grado de Declarar Maldiciones Bendiciones Y suceden Y suceden Bendiciones Y suceden Que tan serio es El Señor Jesús Habla acerca De la seriedad De tener De tener Cuidado Con ese Instrumento Santiago El apóstol Confiesa Ningún Hombre Puede Domar La lengua Pero Jesús Allí en el capítulo 12 Verso 32 En adelante Usted encuentra Las palabras Que el Señor Jesús Dice Y está Diciendo De toda Palabra Ociosa Que hablar En los Hombres De ella Darán cuenta En el día Del juicio Porque por tus Palabras Serás Condenado Y por tus Palabras Serás Justificado Cuando Consideramos La importancia Confesión Significa Posesión Nos conviene A los Cristianos Aquellos Que han Conocido El evangelio Aquellos Que se han Arrepentido Aquellos Que se han Convertido Aquellos Que se han Entregado A Jesucristo Que tan Serio Es Que el Espíritu Santo Tome Control De nuestras Vidas Para poder Practicar Ejercitar Ese don Del Espíritu Santo A través De todo Nuestro Cuerpo Y vamos A enfatizar Sobre Las Bendiciones Y las Promesas Del Señor Más De 350 Promesas En la Palabra De Dios Y estas Son Para Aquellos Que Creen En el Evangelio En Aquellos Que se Convierten Al Señor Hay Muchas Promesas En Ese Testamento Y esas Promesas Son Para Todos Aquellos Que son Recibidos Como Hijos De Dios Confesión Significa Posesión Y vamos A examinar Algunos Versos Bíblicos Que Hablan Acerca De Esas Confesiones Confesiones Positivas Para Que El Señor Las Pueda Honrar Es Necesario Primero Que Tú Y Yo Tengamos Fe En El Señor Segundo Que Guardemos Sus Mandamientos Hagamos Hagamos Las Cosas Que Son Agradables Delante De Él Y Que Confesamos Las Cosas Que Son De Acuerdo A La Voluntad De Dios Vayamos Vayamos Con La Primera Confesión Filipenses 4 13 Es un Verso Muy Conocido De Todo Cristiano Y Y Esa Confesión Significa Que Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Que Estoy Diciendo Estoy Diciendo Que Nada Es Imposible Para Dios Aún Cosas Difíciles Que Vienen En La Vida De Un Cristiano Tiene Que Aprender Y Tenemos Que Aprender A Confesar Que Cualquier Cosa Que Venga En La Vida Podemos Lograrlo En El Nombre De Jesucristo Es Promesa De Dios Cuando El Apóstol Escribe Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Seguro Todo Es Posible Que Cosas Son Posibles Las Cosas Que Son Agradables Delante De El Apóstol Pablo Escribe Sobre Cuales Cosas Allí Filipenses Cuatro Nueve Y Diez Todo Lo Bueno Todo Lo Santo Todo Lo Amable Todo Lo De Buen Hombre Si Hay Virtu De Dios En Esto Confiar Y Esto Creerlo Todo Lo Que Está Dentro Del Círculo Divino Todo Lo Que Está Cerca En El Círculo Bíblico Dentro De La Voluntad De Dios Cuando Pablo Dice Todo Lo Puedo En Cristo El Cristiano Tú Y Yo Podemos Decir Esas Palabras Y Recitarlas Y Expresarlas Y Declararlas Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Dios Te ha Dado Un Don Desarrollalo Dios Te ha Dado Un Ministerio Desarrollalo Todo Es Posible En El Señor Cuando Estás Pensando En Hacer La Voluntad De Dios Cuando Estás Pensando Trabajar En La Obra De Dios Y Hacer Un Proyecto Algo Para La Gloria Del Señor Tú Lo Puedes Decir Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece No Porque Tú Tienes Fuerzas No Porque Tú Eres Inteligente No Porque Dios Es Nuestra Fortaleza Él Él es El que Opera A Través De Nuestra Confesión Confesión Significa Posesión Vayamos Con La Siguiente Confesión Filipenses 4 19 El Apóstol Dice Yo Confieso Que No Tengo Necesidad De Nada Y Que Mi Dios Suplirá Todas Mis Necesidades Si Las Tuviera De Acuerdo A Sus Riquezas En Cristo Jesús Cuando Esta Confesión Habla De Que No Tengo Necesidad De Nada Me Recuerda Las Palabras De El Salmista En el Salmo 23 Es Un Salmo Muy Conocido Todo Cristiano Y Declaramos Jehová Es Mi Pastor Nada Me Faltará Ah Cuando Tú Aceptas Y Confiesas Que El Señor Es Tu Pastor Nada Te Va A Faltar No Tendrás Necesidad De Nada Y Si Las Tuvieras El Señor Te Puede Bendecir Conforme A Sus Riquezas En Cristo Jesús Pero Tienes Que Aprender Y Tienes Que Aceptar Al Señor Como Tu Pastor Eres Un Creyente Que Obedeces Al Pastor Crees En El Pastor Vives Te Entregas De Alma Cuerpo Y Espíritu Lo Que Declara El Señor Allí En Mateo Capítulo 22 Verso 30 Al 40 Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Con Toda Tu Mente Con Todas Tus Fuerzas Y Cuando Tu Amas Lo Amas De Esta Manera Poniendo Al Señor En Primer Lugar Y En Primer Lugar Sobre Todas Las Cosas Tu Puedes Declarar Lo Que Dijo El Salmista Jehová Es Mi Pastor Nada Me Faltará Porque Él Te Va A Bendecir En Abundancia Nunca Te Va A Faltar Nada Cuando Dice El Salmista Nada Me Faltará Eso Es Lo Que Quiere Decir Cuando Habla El Apóstol Pablo A Los Filipenses 4 19 El Señor Te Va A Bendecir Conforme A Sus Riquezas En Cristo Jesús Porque Él Siendo Pobre Oh Él Se Entregó De Lleno Y Vino Para Que Tú Y Yo Fuéramos Enriquecidos Conforme A Sus Pobrezas Porque Lo Pobre De Dios Es Más Rico Del Rico Del Mundo Lo Ignorante De Dios Es Más Sabio Que Los Sabios Del Hombre Así Tan Claro El Señor Te Ha Prometido Y Nos Ha Prometido Bendecirnos La Siguiente Confesión Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 Yo Confieso Que Cristo Vive En Mí Y Que La Vida Que Vivo Ahora En La Carne Lo Vivo En La Fe Que Es En Cristo Jesús Cuando Tú Tomas Esa Decisión Tienes 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 Cumplir Las Palabras Que Pablo Escribe A Los Romanos Capítulo Capítulo 6 Desde El 1 Al 7 Tú Vas A Encontrar La Clave Vas A Encontrar La Llave Maestra ¿Cómo Es Posible Que Tú Puedas Ser Bendecido En Todo Tiempo No Importando Las Circunstancias Dios Lo Ha Prometido Él Ha Prometido Bendecirnos Él Ha Prometido Multiplicar Nuestra Fe Nuestras Las Cosas Que Tú Tienes Pero Tú Tienes Que Morir Este Cuerpo Necesita Morir Para Que El Hombre Nuevo Pueda Nacer Y Formarse Una Criatura Nueva Si Alguno Ya Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y Todas Son Hechas Nuevas Oh Cuando Tú Te Entregas Al Señor De Esta Manera Este Cuerpo Pecador Tiene Que Morir Allí El Apóstol Explica Lo Siguiente Que Este Cuerpo Tiene Que Morir Este Hombre Viejo Tiene Que Morir Para Resucitar Que Así Como Cristo Murió Fue Sepultado Y Resucitó Esa 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 necesita nacer de nuevo y la única manera de nacer de nuevo es que este hombre viejo sea sepultado, sea crucificado y que pueda resucitar en una vida nueva, criatura nueva, pensamientos nuevos, sentimientos nuevos y tú tienes que aprender a confesarlo confesión significa posesión esa es la vida de la que se refería el apóstol Pablo a los gálatas capítulo 2 versículo 20 que Cristo vive en mí y que la vida que vivo ahora en la carne la vivo en la fe que es en Cristo Jesús ¿por qué necesitan nacer de nuevo? porque tiene que morir este hombre viejo malas costumbres todas las prácticas pecaminosas tienen que ser sepultadas y así decía el apóstol con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí oh bendito Dios cuando una persona nace de nuevo es sepultado el hombre viejo es crucificado el hombre viejo tú vas a nacer una criatura nueva porque si no naces otra vez sabes cuál va a ser el resultado has oído el pensamiento que dice el que nace una vez muere dos veces físicamente y espiritualmente ah pero el que nace dos veces físicamente y espiritualmente muere solamente una vez físicamente porque así dice la Biblia la paga del pecado es muerte maldadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro confesión significa posesión y tú puedes hacerlo cuando tú das ese paso de fe y tomas al Señor como tu Señor y como tu Salvador tú vuelves a un nuevo nacimiento experimentas el nuevo nacimiento Juan capítulo 3 versículo 3 al 5 cuando el Señor habló con Nicodemo y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios así es que diríamos de la siguiente confesión confesión significa posesión la escritura primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 así dice yo confieso que Cristo me hizo sabiduría de Dios y que tenemos la sabiduría misma de Dios la cual nos da conocimiento para usarlos correctamente oh la sabiduría de Dios la sabiduría tú la puedes recibir que tremendo cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador experimentas un nuevo conocimiento pensamientos nuevos práctica nueva deseos nuevos por qué porque el Señor saca el corazón de piedra y tú pone un corazón de carne quita ese espíritu malo pecaminoso odioso ese espíritu que te lleva a la perdición lo quita lo desarraiga y te da un espíritu nuevo para que se cumpla tu palabra la palabra del Señor allí en Hechos 2 38 arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo verso 39 porque esta promesa es para vosotros para nuestros hijos para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare oh recibes un espíritu nuevo una nueva criatura recibe la sabiduría de Dios recibe la sabiduría de Dios Santiago habla acerca de alguien que es falto de sabiduría si algún es falto de sabiduría demándesela a Dios y el Señor se la dará en abundancia y no se la negará Jeremías 33 3 clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces vas a recibir el conocimiento del Evangelio vas a recibir el conocimiento de discernimiento el espíritu el espíritu de discreción vas a recibir el espíritu de fe el espíritu de poder el espíritu de oración el espíritu de santidad cuando tú das el paso de obediencia confesión significa posesión estas son las palabras escritas en la palabra del Señor que dice Proverbios 3 versículo 5 yo confieso que confío en Jehová de todo mi corazón y no me apoyo en mi propia prudencia oh cuando tú aprendes a confiar en el Señor de todo corazón estás recibiendo la sabiduría del Señor el conocimiento de Dios para que tú aprendas a reconocer al Señor en todos tus caminos no olvides el tema confesión significa posesión mi buen Dios y Padre en el nombre de Jesucristo estoy suplicando Señor que tengas misericordia de aquellos enfermos que están en el hospital en el asilo de ancianos están en su casa extiende tu mano sanadora por favor tú eres nuestro salvador y nuestro sanador si tú te encuentras enfermo pon tu mano en la parte enferma Jesucristo te puede sanar en el nombre de Jesucristo recibimos sanidad en el nombre de Jesucristo recibimos sanidad Jesucristo te ama por tus sus llagas fuimos nosotros curados Jesucristo te sana ahí donde tú estás tienes problemas Jesucristo es la solución a todos los problemas ven a Cristo entrégate al Señor te tengo buenas nuevas Jesucristo te ama quiere salvarte sanarte libertarte darte vida abundante y vida eterna cordialmente te invitamos cada domingo a las 10 de la mañana escuela bíblica a las 3 de la tarde servicio de predicación culto evangelístico tú y toda tu familia están cordialmente invitados tienes una petición llámanos el teléfono 210 364 0913 210 364 09 110 el pastor Efraín Velos para servirle estamos para servirle véngase con su familia no mande a su familia venga traiga a su familia que el Señor te bendiga te disfrazas y te escondes de mi vista pero ayer a ti ayer a ti ayer a ti la lo no Gracias por ver el video.